Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un video de sal, hoy no vamos a hacer ningún postre, pero es una de las preparaciones que a mí más me encanta y yo creo que a la mayoría de los colombianos o de los latinos o de todo el mundo nos fascina, pues obviamente a algunos no, pero a los que comemos cerdo nos encanta el chicharrón. Hoy voy a hacer un chicharrón a mi manera como lo hago yo, a ver si se animan a hacerlo en la casa y si les gusta, así que es súper fácil, aquí les va la preparación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, voy a prender la olla, le voy a agregar agüita y la voy a poner a calentar y a esa agua le voy a agregar sal, si le quieren agregar hierbas también le pueden agregar hierbas, esto es sal gruesa, le voy a poner bastante sal para que el chicharrón mientras se está cocinando en esa agua absorba un poco la sal. Vamos a poner el chicharrón en esa agua saladita, aquí tengo poco pues porque solamente lo voy a hacer acá para el video y para comer después. Entonces lo vamos a dejar en esa olla, esperamos que hierva, cuando hierva lo vamos a dejar más o menos unos 15 minutos para que ablande la piel y ya luego lo llevamos al horno y al final lo terminamos en sartén. Bien, entonces 15 minutos acá y ya ahorita les muestro que hay seguimiento. Listo, ya tenemos el chicharrón, más o menos se cocinó unos 15 minutos a fuego medio-alto, voy a apagar el fuego y les voy a mostrar esta es la latica donde yo lo voy a llevar al horno. Entonces lo voy a poner acá en la lata, sin nada, sí, solo con la sal que tenía el agua. Yo no le pongo nada más, pues hay miles de formas de hacer chicharrón, esta es la que yo generalmente preparo. Y acá miren que la piel se ve un poquito más ya, más blandita, más gelatinosa y esto es lo que nos va a ayudar a que la sección en el horno quede muy bien. Ya sacamos el chicharrón del agua, lo voy a poner acá en la bandejita donde lo voy a llevar al horno. Vamos a llevarlo al horno más o menos unos 40 o 30 minutos, dependiendo del horno y la temperatura. A 180 grados lo llevo yo hasta que esté totalmente cocinada la carne y luego lo termino en un sartén porque lo que quiero es que esa piel explote y eso explota a alta temperatura. Podemos subirle la temperatura al horno, pero también hay otra opción de terminarlo en sartén como yo lo voy a hacer. Así que lo llevamos al horno ya y ahorita lo terminamos. Miren cómo sale el chicharrón del horno. Tiene la piel, pero la piel todavía está suave. Ya la carne se cocinó, que eso era lo que me importaba, y lo que voy a hacer es que voy a poner el chicharrón sobre la piel en el fogón. Aquí está suavecita. Y en el fogón ahí en el sartén teníamos un poquito de aceite. Ojo porque esto empieza a explotar. Y ya lo dejamos ahí hasta que la piel realmente explote y nos quede crocante, que eso es lo más rico del chicharrón. Miren cómo se va poniendo. Bueno, ahora vamos a hacer el glaseado que le vamos a poner el chicharrón. Es súper fácil. Lo vamos a hacer a base de cerveza negra. Entonces le voy a poner acá una cerveza negra. El azúcar es al gusto. Yo les puse una medida, pero sinceramente es al gusto de ustedes. Entonces cerveza, azúcar. Más o menos le agregué por ahí una media tacita. Y le vamos a poner salsa soya también al gusto. Ahí lo que va a hacer. La cerveza negra le da un sabor como un toque amargo y también de café. Porque la cerveza negra tiene como un sabor de café. El azúcar obviamente nos va a formar ese caramelo y la soya nos va a dar ese saladito que queremos. Y bueno, ya si le quieren agregar hierbas o otro ingrediente lo pueden hacer. Pero esta base para el glaseado queda riquísimo. Vamos a esperar que esto hierva, que espese, que nos quede como una especie de un almíbar. Y ya ahí lo agregamos al chicharrón. Listo. Ya tenemos nuestra... Cambié el sartén. Lo teníamos en una olla este almíbar, pero lo puse en el sartén para que me quede más espacio. Cuando tengo ya la reducción de este glaseadito, bajo el fuego, pongo los chicharrones. Obviamente el corte es el que ustedes quieran. Este es como para uno picar, hacer los chicharroncitos, ponerlos después en una bandeja y que la gente vaya picando. Más que un plato principal. Los pongo acá. Dejo que cojan bien este glaseado. Bueno, después de esta preparación yo creo que todos quedamos súper antojados. Esto se ve demasiado provocativo. Este chicharrón se ve como con ese glaseado, todo brillante, delicioso. A mí me encanta comer. Entonces yo creo que después de esto nos vamos a comer todo esto. Y yo espero que ustedes lo preparen en la casa y nos cuenten cómo les va. Así que nada, me cuentan qué tal y disfruten bastante. Sí, estoy meditando al frente del chicharrón para fortalecer mi fuerza de voluntad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!